Bienvenida con un fuerte, fuerte aplauso y vamos a hablar de un tema que está un poco en boga. Ceci, ahí te recibo y aprovecho para presentarte y para preguntarte. Hola, muchas gracias por tenerte acá. Con dos besos porque vengo de corrientes y me está dos besos, dos besos, dos besos. Me parece bárbaro. Tema interesantísimo, tema que está realmente en boga porque está pasando un montón que tal vez antes no se veía, la intolerancia a la lactosa. Bien, la intolerancia a la lactosa parte de las reacciones alimentarias que podemos tener cuando el organismo está respondiendo de una forma negativa hacia un componente. Podemos tener, cuando involucra todo el sistema inmunológico, te cuento, ahí tenemos por ejemplo las alergias que son muy específicas, podemos tener como síntomas muy fuertes, cuando tenemos una alergia es algo inmediato, es algo contundente, y ahí tenemos todo el sistema inmunológico actuando sobre ese alimento o un componente alimentario de un alimento. Pero las intolerancias son diferentes, son reacciones alimentarias que lo que va a hacer es que tenemos seguramente alguna enzima digestiva que está funcionando lento o que no funciona y de esa manera no podemos absorber bien ese componente del alimento y empieza a traer trastornos. A ver, Ceci, yo tengo muchísimas preguntas con esto porque además me escriben un montón y estamos nosotros también desde la cocina empezando a tener que rediseñar un montón de recetas en base a esta problemática. Puede ser, o es una percepción, que a lo largo de los años sea una afección que ha ido increyendo porque yo nunca había escuchado tanta cantidad y sobre todo en nenes chiquititos. En nenes chicos y en adultos. ¿Qué pasa? Hoy tenemos también mayor cantidad de métodos de diagnóstico, o sea, hoy lo podemos evaluar. Entonces también tenemos más percepción de la gran cantidad de población que tiene intolerancia lactosa que se calcula que es un 60% de los adultos. Es una barbaridad. Es bastante. Es de la mitad. Es bastante. Entonces hoy se tiene más conciencia también del cuidado de los trastornos digestivos, de prestar atención realmente cuando estamos ante un trastorno digestivo y cuando es algo emocional. Entonces se le presta muchísimo más atención y por eso es que también podemos evaluarlo. Eso quería preguntarte porque muchas veces uno no se imagina o no piensa, Che, capaz que soy intolerante a la lactosa, ¿qué síntomas o a dónde tengo que prestar atención? Y decir, Che, pará, a ver, este síntoma, eso podría ser que sea intolerante a la lactosa. Uno de los síntomas más interesantes es el trastorno digestivo. Cuando yo consumo principalmente algún alimento que siento que me inflamo, que tengo gas, que tengo inflamación, que tengo dispepsia, que tengo acidez o diarrea o constipación también. Pero muchas veces las intolerancias no solamente van a quedar en el sistema digestivo, sino que hay manifestaciones extra digestivas, dolor de cabeza, puede haber cierto trastorno en la piel, ¿sí? Como un rash cutáneo, un frurito o alguna patología también dermatológica que no revierte con el tratamiento porque estoy en causa de algo que está generando inflamación constante. Qué interesante esto que contás, porque uno a veces come y se le inflama o tiene un poco de distensión y decís, ay, comí mucho, ay, debe ser que comí pan, debe ser que comí, no sé, mucha papa. Y no, tal vez está pasando algo, entonces es importante que ante alguno de estos síntomas vayamos a consultar. Siempre, ante cualquier síntoma, tenemos que consultar, evaluar y tomar una herramienta necesaria para poder revertir la situación. No quedarnos nunca con que un síntoma es algo de la edad, no naturalizar síntomas. Esto me parece que es un mensaje muy importante para toda la población. Tenemos algo que nos hace ruido, tenemos que empezar a tomar las medidas para saber qué está pasando, cuál es el diagnóstico y cuál es el tratamiento. Exacto. Ahora, esto que también genera un poco de controversia, porque a veces decimos, bueno, somos intolerantes a la lactosa o los más chiquititos, pero a su vez tenemos a un montón de nutricios y médicos y decimos, no, pero hay que darle leche a los chicos sí o sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo se vive o cómo se aplica esta especie como de contrariedad? Bueno, más que contrariedad es primero saber con cada paciente qué es que está pasando, ¿no es cierto? Si hay sintomatologías hay que evaluarlo y hay que hacer un tratamiento especial. De por sí, los lácteos en sí pueden tener asociados un montón de situaciones negativas que el paciente puede estar manifestando. Como decíamos antes, podemos tener una alergia con la proteína de leche, podemos tener intolerancias a los azúcares que son la lactosa en este momento u otras situaciones que puedo estar manifestando. No por ello igualmente voy a dejar de un día para el otro de consumir todo tipo de alimentos sin antes una asesoría, un diagnóstico y una buena evaluación del caso y siempre teniendo herramientas con profesionales para que nos sepan guiar principalmente por los reemplazos que tenemos que hacer. A eso iba, con el tema de los reemplazos, porque lo que genera generalmente, lo primero que dice es miedo, es che, y ahora que no le puedo dar leche, ¿qué hago? ¿Qué le va a pasar a mi chiquito, a mi chiquita? ¿Existen alimentos que puedan sustituir? Totalmente, que lo que tenemos que hacer es saber que tenemos que reemplazar los nutrientes, no el alimento. No es que lo que me falta es leche, yo necesito magnesio, vitamina D, vitamina A, zinc, selenio, calcio, todo lo que, por ejemplo, me podría estar proveyendo de ese alimento y yo ahora lo estoy reemplazando por otros. Excelente, clarísimo. Entonces, por un lado va a ser el reemplazo nutricional y por otro lado el reemplazo culinario, lo que yo quiero porque estoy acostumbrada a tomar un café con leche, porque estoy acostumbrada a tomar una salsa blanca. Y ahí tenemos todos estos reemplazos que vamos a ver que podemos utilizar, por ejemplo, las bebidas vegetales, que está bien decirles bebidas vegetales porque son exactamente eso, son un reemplazo culinario para poder hacer, por ejemplo, una salsa blanca, un postre, un flan, un licuado, tomar un café con leche, un yogur. Podemos utilizar bebidas vegetales a base de coco, almendra, frutos secos. El sésamo tiene muchísimo calcio. Mirá. Entonces, un excelente reemplazo para reemplazar ese nutriente que es tan interesante. Vos sabés que muchas veces, Ceci, lo que ocurre es que cuando uno habla de estas leches o bebidas alternativas, genera a veces mucho miedo porque dicen, bueno, sí, sí, tiene, pero no es tan bueno como el de la leche. Y ahí ya decís, bueno, ¿es real o no es real esto? Lo que tenemos que saber es que no son reemplazos nutricionales específicos. Con las bebidas vegetales, por ejemplo, si son a base de almendras o de sésamo, van a tener bastantes nutrientes. No es exactamente lo mismo, por eso tenemos que tener una alimentación balanceada de otros aspectos y proveer nutrientes en todo lo que vamos consumiendo durante el día. Pero un dato interesante es que cuando usamos frutos secos o semillas, lo que tenemos que hacer es activarlos. Dejarnos en remojo toda la noche, por lo menos 10, 12 horas. De esa manera, en la activación, lo que se va a producir es una disminución de los antinutrientes. O sea, sustancias que serían de los vegetales que no absorbamos tanto el calcio. Entonces, activación. Y después combinarlo con verduras, otros componentes de la dieta que van a hacer también que nosotros absorbemos bien ese calcio, el magnesio, la omega y otros componentes más. Si tuviésemos que explicar un poquito, como en idioma para nosotros, para que entendamos todos en qué consiste, qué es lo que está pasando adentro mío que hace que yo se intolerante a la lactosa. El proceso digestivo ya empieza desde la boca. Entonces, para que nos pongamos en foco, ¿dónde empieza todo? Desde la boca, todo el tubo digestivo es el intestino delgado, que ahora vamos a verlo ahí adelante, y luego en el colon. Entonces, cuando nosotros consumimos un alimento que puede ser, por ejemplo, la leche, ¿no? El azúcar de la leche. Acá tenemos el intestino delgado, que es este pedacito de acá. Entra por la boca, por el intestino delgado, acá tenemos la lactosa, que es un disacárido, que lo tenemos que desglosar. Tenemos que romperlo para poder absorberlo bien. En esta parte del tubo digestivo están las vellosidades, el intestino delgado. Esas vellosidades están capacitadas para absorber los nutrientes más chiquitos. O sea, cuando está la lactosa por un lado, yo voy a tener que tener la galactosa y la glucosa. De esa manera yo voy a poder absorberlo. Para poder desglosar esa lactosa, necesito enzimas digestivas. ¿Sí? Y pusimos las caritas felices. ¿Por qué? Porque si yo tengo enzimas digestivas funcionales, bien activas, lo que voy a poder lograr es que esta lactosa, a través de esas enzimas, se digiera correctamente, se desglose. Son como tijeritas que rompen en algo más chiquito. Y de esa manera llegan al colon, que es la parte del intestino grueso, donde están todos esos microorganismos, que los vemos ahí divinos, actuando. Y van a poder absorber lo que quede y hacer sin ningún tipo de sintomatología. Perfecto. Ahora, todo este microbioma intestinal, que es sumamente interesante y es un mundo enorme para aprender. Porque cada vez se sabe más. Sí, tal cual. Cada vez tiene más funciones. Tal cual. Cada vez sabemos que ayuda más a digerir los alimentos. Por eso tenemos que cuidar ese microbioma intestinal. Y también tenemos que hablar de la microbiota, de los suplementos que se venden para repoblar los intestinos. Y la alimentación. Total. Como con ciertos prebiotas, con las fibras. Modelos también de cómo cocinar. Total. Para estimular todos esos microorganismos positivos. ¿Qué pasa cuando tenemos enzimas difuncionales? Vamos a las caritas tristes. O sea, en la vellosidad, en el intestino, cuando yo no tengo enzimas digestivas lo suficientemente potentes como para hacer ese desglose, o sea, ese efecto tijerita, ¿qué va a pasar? Esa lactosa llega al colon sin digerir. Entonces, todas estas bacterias intestinales lo que van a hacer es empezar a fermentar. Van a empezar a generar gas, inflamación, dibiosis, todo un proceso relacionado a los trastornos digestivos. Y eso es lo que no está bueno y es lo que trae los síntomas. Clarísimo, clarísimo, Ceci. La verdad, es súper interesante hablar de esto. Vamos a profundizar más. Pero sobre todo, dejar el mensaje de no hay que tener miedo, no hay que abatatarse, pero sí hay que ocuparse y consultar. ¿Y qué pasa? ¿Por qué puede estar funcionando mal esas enzimas digestivas? Esto lo quería aclarar. Por un lado, por una situación totalmente genética, ¿sí? Hay componentes genéticos que van a hacer que ya predisponga a que esas enzimas, a que las caritas estén tristes más tiempo. En general, nosotros nacemos con enzimas digestivas altas, con una buena funcionalidad enzimática. Ahora, con el largo del tiempo, y vos decías, después los chicos cuando dejan la lactancia, ya esas enzimas empiezan a bajar la capacidad de funcionar. Por eso los adultos son mucho más propensos a no digerir los lácteos. Y los chicos sí. Ahora, hay veces que estas enzimas no funcionan bien por todos los procesos inflamatorios, por la celiaquía, porque tengo un cibo, que es un sobrecrecimiento de una disbiosis de todos esos microorganismos. Entonces, eso ya condiciona que esas caritas sigan tristes, sigan funcionando mal y que yo siga estando con sintomatología. Súper recontra, recontra, Clara Ceci, te agradecemos un montón. A ustedes. Chicos, un fuerte aplauso para nuestra Nutri, para Ceci. Anda contándonos, esto es muy importante porque mucha gente se debe haber quedado con dudas, va a querer profundizar un poquito más. ¿Dónde y cómo te encuentran? En Instagram, arroba Nutri Ceci Ponce. Hay un montón de información y dudas, por supuesto, me pueden preguntar. Bueno, ahora...